Soy Chanka Rodríguez, tengo 5 años de edad y represento el estado portuguesa. Mi nombre es Jana Giorget Montaño, represento La Guaira. Mi nombre es Yankely Contreras y represento el estado de Boreja. Hola, mi nombre es Víctora Bocalla y represento a Distrito Capital. Hola, soy Erem Pino, cuento con 5 añitos de edad, me gusta bailar y cantar, represento el estado de Boreja. Hola, soy María Navarro, tengo 10 años y orgullosamente represento la categoría en Pini de mi hermoso estado de Boreja. En mi tiempo libre me gusta dibujar. En mi tiempo libre me gusta jugar con mi hermano, me gusta practicar el maquillaje y bailar. En mis tiempos libres mayormente sigo preparándome para modelar, seguir modelando. También bailo y me encanta ver nefes, leer y dormir más que todo. Me gusta escuchar música y leer. En mis tiempos libres hago mi pasión cantar y juego ajedrez y soy parte de la selección nacional representando a mi querido estado, Sucre. Mi truco de maquillaje favorito es este. Mi comida favorita es la pasta con carne molida. Pasta y queso. Mi comida favorita es la pasta. Me gusta la carosa, la carabota, el espagueti y el arroz. Mi comida favorita de desayuno son las panquecas y el marzo de la pasta. Los sueños sí se cumplen. Que si tú te propones a hacerlo, sí se van a cumplir. Yo deseaba con ser mini belleza a Venezuela y mira dónde estoy. Es muy lindo y que se esfuercen mucho para lograrlo. Quiero decirles que esta es una experiencia muy bonita. Que se la disfruten totalmente. Sea cual sea el resultado, resulten con una corona o sin una corona, todas somos ganadoras. Todas estamos viviendo esta experiencia y todas, todas lo vamos a disfrutar. Que lo disfruten. Es una experiencia muy bonita. Les diría que pueden cumplir sus sueños y lo importante no es una corona. Lo importante es que tú participes en algo. Les doy mucha suerte, que cumple sus sueños y puedan ganar su corona. Adiós. Adiós.